¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva América Latina! ¡Viva el Caribe! ¡Las pescadoras, los pescadores, los acuicultores, los productores, ganaderos! ¡Los pequeños y los medianos productores de este glorioso país! ¡La República Bolivariana de Venezuela! Señor Presidente Nicolás Maduro Moro Con todo respeto, como siempre lo hemos dirigido a usted Seguimos aquí, ya ahora en el estado Juárez En el municipio Miranda Venimos de una gran jornada, de una importante jornada En el estado Falcón Donde le pedimos al ministro de Agua Que se abocara con nosotros para el tema del agua En las distintas fincas, fundos Y en el territorio de producción agrícola del país Así mismo lo pedimos para este estado Igualmente le pedimos al ministro de Salud Para que hiciera unas jornadas especiales en el territorio nacional Para trabajar en función de atender la problemática de la picadura De la mordedura de serpientes De nuestros campesinos y de nuestras campesinas Señor Presidente, nosotros, el movimiento campesino nacional de Venezuela No es un movimiento que anda buscando cosas, alazos Sino que estamos buscando de una manera organizada Con una ingeniería, una tecnología, un andamiaje Una estructura que va visualizando el desarrollo integral de la familia campesina en el país Nosotros queremos que las familias campesinas de Venezuela Sean familias exitosas Y lo vamos a lograr única y exclusivamente Porque venimos de la mano de Dios Si Dios con nosotros Si Dios con nosotros Venimos de la mano de Dios Y venimos con el corazón Con la humildad, la sencillez, la moralidad, la capacidad Y aparte de eso, señor Presidente Tenemos en nuestra mano el sentido nacionalista de pertenencia Que va a hacer que Venezuela salga adelante Le estamos pidiendo, señor Presidente, con este video Y con todos los videos No sabemos cuál ni qué número de videos llevamos en este momento Pero han sido varios Aplaudimos que usted llamó a un congreso de campesinas y de campesinos para el país Eso es importante Se aplaude Vamos a darle un fuerte aplauso al congreso Fuerte aplauso al congreso de campesinos y campesinas Condocado por el Presidente Nicolás Maduro Donde, señor Presidente, debemos decirlo también Deben estar todos los actores Todos los actores del país Las empresas, las industrias, los campesinos, las campesinas Los pescadores, las pescadoras Es decir, todos los actores Debemos estar involucrados en este gran congreso Que permita encontrar una salida A la producción agrícola nacional Que permita el consumo per cápita La producción para el consumo per cápita Que también permita la producción para exportar, señor Presidente Que es necesario que nosotros podamos exportar en el país Para que entren las divisas al país Ya que nosotros estamos claros y conscientes De que el recurso petrolero está disminuido en este momento Igualmente, es necesario que la banca pública Y la banca privada Nuevamente vuelva otra vez A otorgar el financiamiento A los pequeños, a los medianos productores del país La banca pública y la banca privada Debe abrir la cartera agrícola En la disposición que el pueblo pueda generar un crédito con ellos Que ese financiamiento se haga una realidad Porque la forma en que está es un poco difícil Por eso, estamos también trabajando en función De que a la ley de crédito agrícola Se le hagan algunos arreglos Y algunas modificaciones que permitan que el crédito agrícola vuelva Es un aplauso para usted y para el país Que se esté creando el Fondo Económico Campesino Ese fondo financiero maravilloso Muy bueno Bueno, ya tenemos a nuestros productores y a nuestras productoras Que están en el marco del circuito Ahí se lo estamos llevando A esa administración de la Vicepresidencia de la República Para que, bueno, le den una respuesta A todos nuestros compañeros productores Y productoras del país Algo importante para resaltar Amigo, compañero Nicolás Maduro Moro Igualmente el llamado para nuestra Ministra Del Cieloina Rodríguez Ministra de Finanzas Igual vicepresidenta de la República También el llamado es para el Ministro de Agricultura y Tierra Wilmar Castro Soteldo Y también un saludo Muy especial Muy respetuoso Y un llamado a nuestro Canciller El compañero Iván Gil Porque los circuitos financieros agrícolas Que nosotros estamos Y también un saludo